gente cómo están cómo les va en el encierro con todas las cancelaciones y sin conciertos en vivo así de triste está todo bueno como saben y como digo no es nada nuevo ya lo han visto por todos lados hasta el cansancio pues si estamos pasando por un virus que nos está afectando a todos tanto la acción económica en la cuestión de salud en la cuestión no sé si de seguridad ya espero y que no lleguemos a tanto y bueno todo lo que escuchábamos en canciones de desolación de miseria y así pues bueno ahora sí realmente está pasando y qué difícil es la pinche pero bueno vamos a platicar un poco en esta nueva sección de ruido ruido hasta nuevo aviso ya que pues como saben todo todo se fue al caño y pues no no vamos a poder hacer nada hasta que toda esta situación pase parece que cada vez nos están diciendo faltan dos semanas para que falten dos meses para que esto se vaya y bueno este año que iba a ser tan mágico porque iba a ser 2020 y la numerología y todo va a ser muy bonito y el inicio de una nueva década y eventos de aniversario y reuniones que varias bandas legendarias se reunieron pues ahora sí todo valió madre y va a ser hasta el próximo año como ejemplo pues ya saben que el baquen uno de los festivales más legendarios de metal pues en esta edición que va a ser muy especial por la reunión de merciful faith los 50 años de judas priest un show especial de sodón más aparte méxico y va a ser un papel importante del festival con semikan pues iba a ser algo muy especial y pues ya se tuvo que proponer ya que pues bueno está en los límites de la fecha estimada para para que esto este virus acabe pero bueno se canceló también otros los festivales importantes el hill fest ya canceló su edición que en lo personal no se ve tan chido el cartel pero tampoco es como que puta madre iba a ir porque no puedo este gaspo también canceló varios todos los festivales europeos tengo entendido que ya cancelaron este chingado y también es como que irónico hablando de que los festivales europeos se cancelaron y no tenemos ni para comprar caguamas ahora en esta crisis que ahora le están dando demasiado cara también o sea es como que son chaquetas mentales nada más que o sea mucha gente si pudo si se puede costear el viaje este qué chingón pero siento como que hay una empatía porque qué pinche coraje estar planeando el viaje para irte a el jefe es para que al festival que tú quieras y pues irte a europa no cuesta cinco pesos tampoco y pues a lo mejor ya tenías planes de que hacer aparte del festival y valió madre no tanto el vuelo que a lo mejor muchas aerolíneas no son muy empáticas y no te van a regresar nada para volver a juntar pues el dinero que ibas a gastar allá pues obviamente ahora con la crisis y estar encerrados pues tienes que sobrevivir con eso no muchos pueden seguir generando dinero como tipo home office yo por ejemplo estoy pasando por esa situación no puedo generar nada por el momento y por más que busco un trabajo no lo encuentro y pues por ejemplo los que tienen la suerte de hacerlo porque chingón o sea y siganlo aprovechando este y si o sea y más que nada pues esa es la cuestión de que que coraje pero es y el coraje es de que no te puedes enojar con alguien o sea simplemente es algo que está pasando y a todos les está afectando es algo muy desgastante también lo que más pues lo que va a venir es pues los promotores no o sea varios conciertos que tenían planeado se cancelaron este también los vuelos que pagaron para las bandas pues quien sabe si las aerolíneas lo regresen o sea y es algo que afecta mucho a los promotores y cuando ya todo esto se recupere pues empezar de nuevo pues va a ser algo muy difícil tanto para espectadores en poder comprar un boleto porque pues la economía va a estarse apenas levantando pues también va a ser igual para los promotores van estamos todos abajo vaya este así que a pues yo creo que ahora este a concierto en vivo que se haga pues ahora sí disfrutarlo a los que se pueda ir porque pues si hasta que eso se levante y se estabilice va a tardar un poco y pues valorar no el trabajo de los promotores también pues bueno de todos no estamos hablando en la cuestión de de lo que engloba este canal no va a hablar de música del metal festivales eventos nada más a eso nos referimos igual en la cuestión general de todos todos como trabajadores positivos y también todo eso se respeta también los que están ahorita trabajando en los hospitales cabrón que que chingón este pero bueno hablando de otras cosas este pues si ya estamos hablando de que se cancelaron muchos festivales la cuestión de que también aquí en méxico el por ejemplo el domination ya se canceló también se va a posponer hasta el otro año y pues si este va a ser un año muy medio año perdido casi por la cuestión de este virus y es de qué iba a ser algo como que muy emblemático no las reuniones verán verse pulpey bueno los que tienen chance de ir a a europa ahí va a ser todo muy cabrón y pues todo está detenido así que pues bueno ahora pues en este encierro quería hacer este ese tipo de pequeños programas para subir al canal para no actualizarnos si esa orden de la cuestión es no platicar cosa porque motivacional o animar a la gente pues como que no porque ahorita creo que estamos todos con el ánimo por el suelo o volviéndonos casi locos por el encierro y pues simplemente nada más es platicar interactuar no hacer canciones en conjunto para que no sirven de nada como lo que hicieron con imagen este este y pues si yo sé nada más es tratar de distraernos un poco y encontrar la manera de que hacer este este si si es muy difícil pasar esta esta etapa así está muy muy cabrón y pues a o sea no hay actualizaciones muchas actualizaciones de qué es lo que vaya a pasar o sea nada más que por ejemplo aquí en monterrey lo único que yo les puedo contar es de que el evento de uno el 22 de agosto siguen bien se agregó en la misma fecha symphony x este que van a ser en diferentes medios este se agregó rapsody de luca turilli y fabio que va a ser en octubre también del méxico metal fest sigue o sea no no se ha movido nada sigue intacto este confirmado por las bandas varias bandas también es que eso es lo lo que sabemos hasta el momento y que va a seguir así este ya esperamos que esto ya se acabe realmente yo si me estoy desesperando creo que todos estamos en la misma situación y y pues bueno o sea que podemos hacer para para los próximos programillas que vienen de aquí de ruido hasta nuevo aviso esta sección nueva de para el encierro fíjese que tengo ahí varias cosas encerradas que me gustaría mostrarles para después para la otra semana muchas cosas para la vieja escuela que a lo mejor les puede interesar este y pues si nada más intentar sobrellevar esto este vaya es triste este este asunto pero bueno nada más quiero que ustedes me platiquen como si se pueden le pueden dar suscribirse darle la campanita para que les llegue la notificación también darle me gusta y me pueden seguir en instagram o en facebook a estos que puede ser mi instagram personal marco guillón bajo en jamín o a la cuenta de mb live que es mb-live punto cero ahí nos pueden mandar mensajes de lo que podemos ahí yo los checo personalmente me lleve la notificación este este los que vamos a hacer en este encierro no? para seguir sobrellevando lo y ahí llego mi dato este el y si sobrellevarlo ahí les voy a estar contestando sobre sobre lo que quieran tampoco es que hay tengo mucho que responder verdad? pues por qué no? pero si cuéntame cuál fue el último concierto al que fueron y como como no sabían que era el último éramos felices y no lo sabíamos este yo en lo personal fue al de ginger en el último que estuve y ahí fue donde se empezó a hacer todo y que no me imaginaba que que yo me imaginaba que todo iba a ser muy lejano y no por mi madre en un momento así que pues bueno este eso es una pequeña captura nada más no? ese es un pequeño inicio este estamos desesperados aburridos encerrados sin nada que hacer este oye mi gato también está desesperado este si si esto va a estar va a estar para largo y en un mes si pues nos vamos a estar pinches volviendo locos así que pues bueno espero que lo estén pasando bien este advertencia este no fue un video motivacional ni nada nada simplemente es para actualizarnos y estar platicando ahí espero puedan interactuar conmigo en en el instagram y pues sí vamos a ver qué que hacemos en este en estos días para entretenernos un poco y pues sí ni modo vamos a sobrellevarlo y esto sería todo por el momento este yo se marco en jamina y síganme en las redes ahí se las dejo pasenla bien lávense las manos y ya los que están trabajando y están saliendo pues con mucho cuidado hasta luego y le sí sí Gracias por ver el video.